Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!